La misericordia del Señor La misericordia del Señor llena la tierra Pues este es el día en que actúa el Señor El día de la resurrección, el día de la Pascua Este día fantástico y maravilloso Por eso lo iluminamos con el Evangelio Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, de los versículos 11 a 18 María se había quedado fuera junto a la tumba llorando Mientras lloraba, se inclinó para asomarse a la tumba Y vio a dos ángeles vestidos de blanco Que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús El uno a la cabecera y el otro a los pies Ellos le dijeron Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron Al decir esto, volvió la vista y vio a Jesús de pie Pero sin saber que era Jesús Él le dijo Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste Y yo me lo llevaré Jesús le dijo María Ella se volvió y le dijo en arameo Rabuní, que quiere decir maestro Jesús le dijo Suéltame, que todavía no he subido al Padre Vete más bien a decir a mis hermanos Que ya subo a mi Padre, que también es su Padre A mi Dios, que también es su Dios María Magdalena se fue Y les contó a los discípulos Que había visto al Señor Y que le había hablado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Continuamos en Pascua Aleluya Es decir, alabanza al Señor ¿Por qué? Porque a través de la resurrección de Jesucristo Definitivamente la vida ha cambiado totalmente La vida dio un cambio total En Jesucristo se ha hecho presente El poder y la misericordia de Dios Ojalá entonces que nosotros No solamente ahora en Pascua Sino toda la vida Podamos hacer lo que hace hoy María La de Magdala ¿Qué es lo que hace ella? Ir a buscar a Jesús Lo ama tanto que lo va a buscar Y va hasta la tumba Y quiere estar cerca de Él No lo quiere abandonar jamás Esa debe ser nuestra vida Esa debe ser nuestra gran actitud En nuestra existencia Amar a Jesús Amar a Jesús Buscarlo María Magdalena Gran ejemplo de búsqueda De entrega De estar con el Señor siempre Para alabarle En todo momento y circunstancia Y sobre todo Para proclamar por todas partes Que Él tiene palabra de vida eterna Que Él es vida eterna Que en Él tenemos vida y salvación Nos bendiga el Señor Con la alegría de la aleluya En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.